A ver... ¡Ay, qué joder! Es buena, parece la honda. ¡Qué miedo! ¡Qué guapo! Bueno, bueno, por lo menos no tiene sonido, ¿eh? Esta sí que es buena. La verdad que vuestro rollo era bastante... no sé, esto ya no existe, esto. Mierda. Mi mente había borrado estos recuerdos y ahora los voy a volver a tener. Esto va a venir de perlas para el remake. Bueno, bueno, habría que cambiar cosas. ¿Pero qué es eso? Oh, no, mis padres en bolas. Nadie debería ver a sus padres en bolas. ¿Pero qué tiene de malo estar desnudos? Lo que no entiendo es por qué ustedes no lo pueden hacer. No, no, no. Los critican a nosotros, ¿eh? Pero ellos son peores... Son peores que nuestros padres. Sí, sí, yo lo creo. Mucho más. No se puede decir que los atributos de aquella época fueran muy impresionantes. No, pero ahora en serio. Todo esto me parece un poco ridículo, ¿no? ¿Qué? Quiero decir, yo no necesito quitarme la ropa para demostrar nada. ¿Y qué? Como forma de protesta me parece un poco choo. Bueno, era una forma de protesta. Bueno, a lo mejor obvia un poco de eso, pero... Era una cosa natural. Hacía calor y... No, no. Y no nos daba vergüenza. Y si ropa ya está. No, yo era que hacía calor, no hacía calor. Teníamos ganas de pasarla bien y de divertirnos. Y eso era todo. Que hacíamos tonterías. Bueno, vale, sí. Éramos jóvenes y tontos. Pero la pasábamos bien. ¿A mí? A mí no me parece que hiciéramos ninguna tontería. Lo que me parece lamentable es que las cosas han llegado hasta este punto. O sea, nos hemos aburguesado tanto que ya hemos llegado al punto de arrepentirnos de todo lo que hicimos. Pero vamos a ver. ¿Qué tiene de malo hacer una fiesta en bola? Nada. ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo? Decídmelo. Yo si me arrepiento de algo, es de lo que no he hecho después. Perdona, ¿eh? Pero estos chavalitos de ahora consideran que ser jóvenes consiste en vivir con los padres hasta los 35. Luego casarse, hipotecarse. Hipotecarse y tener mucha pasta para pagarse el plan de pensiones y ala, a la mierda. Maravilloso. Perdona, ¿no somos nosotros los que necesitamos antidepresivos para sobrevivir? Opa. ¿A qué? Perdona, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Si se puede saber? Lo que pasa es que ya está bien de coñitas, ¿no, Víctor? Pero estos chavales, ¿a qué han venido aquí? ¿A qué habéis venido? ¿Lleváis de coñas desde que habéis llegado? ¿Habéis venido a burlar a los de los otros? No. Es que no tiene ni puñetera gracia. Pero, ¿por qué? Sinceramente... Pero, 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 es normal que lo vean distinto, hijo. Claro, no... Si es nosotros mismos lo vemos distinto o no. Claro. Un momento, un momento, un momento, un momento. Creo que nos estamos desviando del tema, ¿no? Estábamos hablando de tocar la guitarra con la polla al aire. Y es verdad, tampoco era para tonto. Y estábamos acostumbrados a cosas peores en la comuna, ¿no? ¿A qué otras cosas peores estabas sometido, pobre hijo mío? Pues, como a mamá follando con tres tíos, por ejemplo. No era necesario ser tan directo, ¿no? ¿A qué viene eso ahora? Como yo de eso no me acuerdo. No te acuerdas porque no lo hacíamos frente a los niños, como era lógico. ¿De qué te reís? Me sorprende un poco. No me acuerdo de eso. No me acuerdo de ver eso. Es que yo sepa, solamente lo hemos dicho dos veces a lo sumo. ¿Pero de qué estáis hablando? No sé, ¿de qué estamos hablando? No, nada, si yo solamente lo vi una vez, no es que me haya quedado traumatizado ni nada por el estilo. Me desperté y bajé a la sala para mear o beber agua y ahí estaban todos dándole. ¿Pero dándole a qué? Había más gente. ¿Una fiesta de esas que montabais? Bueno, vale, ya. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Estáis hablando de sexo en grupo? Estamos hablando de una cuestión distinta. Estas cosas las hacíamos personas adultas con pleno conocimiento para experimentar. Y después de todo, chicos, nuestra vida sexual es asunto nuestro. No, no, si yo no digo nada, me parece muy bien. Perdona, pero yo no estoy tan seguro de eso. Víctor, llévalo. Que sea asunto vuestro. Iremos adultos, ¿no es cierto? Y era una pregunta que se me ha terminado la mente ahora. ¿Era un rollo bisexual? No, basta, basta, porque no eres un niño y no me haces gracia. Ni a mí ni a nadie, ¿vale? Yo te lo voy a definir bien, bien clarito. ¿No habéis oído hablar de la liberación sexual? No, no, igual... ¿Verdad? Estaba ocurriendo entre nosotros y la hacíamos nosotros. Es un cambio muy importante. Por favor, no. Ahora parecerá una cosa de modé, pero estaba ocurriendo. Oye, Max, Max, vamos a cambiar de tema. No es una cosa old fashion. No me vengas con rollos de revolución sexual. Eso además sucedió en otros países y lo hizo otra gente. Y además fue en los 60. Vamos a ver. ¿De qué se supone que tenían que servir todos esos valores en los que nos hicisteis crecer? En la supuesta libertad que teníamos de hacer lo que quisiéramos, que nos iba a servir el día de mañana para ser personas más libres. No, hombre, por favor. ¿Qué? Toda esa realidad paralela en la que vivíamos, ¿de qué sirvió toda esa mierda? ¿Por qué os creíais mejores que los otros? ¿Por qué os creíais estar capacitados para educar mejor que cualquier otro? Porque os habíais leído cuatro libros de Marx y teníais ideas, ¿eh? Desengáñate, desengáñate. Los padres perfectos no existen. Los padres perfectos, los padres perfectos no existen. Pues igual no. Pero, mira, quizás, quizás en los años 50 los padres de uno no se separaban simplemente porque necesitaban más espacio. Ay, perdón, perdón, pero... Sí, es que no fuisteis mejores que ellos. No fuisteis mejores educadores de lo que lo fueron vuestros padres. Ah, bueno. Nos intentasteis imponer unos valores de la misma forma que lo hicieron vuestros padres con vosotros. Y de la misma manera que lo harán ustedes, pero claro. Lo único que habéis hecho es repetir el modelo. Repetir el modelo. ¿Cómo lo harán ustedes? ¿Ustedes van a hacer lo mismo? Que os felicitemos. Felicidades. No, no, no. Felicidades. Felicidades. Es que sois de puta madre. Sois cojonudos. Todo lo que habéis hecho es de puta madre. Incluidas vuestras depresiones, incluidas vuestras separaciones, pues vaya forma de salvar al mundo, joder. Bueno, quizás yo soy un idiota. Sí, yo soy un idiota, pero ¿alguien me puede explicar por qué soy tan idiota? Yo te lo voy a explicar. ¿Y por qué tengo una vida que es un puto desastre? Es que no te entiendo, no os entiendo. Y hoy llegáis aquí y empezáis a contar cómo vivíais y lo hacéis con cierta nostalgia y cierto convencimiento de que lo que hacíais estaba bien. Pues si estaba tan bien, ¿por qué no seguisteis viviendo aquí en vez de iros aquí comiendo zanahorias con Max? No. Mira, estoy harto de convivir con vuestro fracaso. Me hubiera gustado haberlo podido evitar de vez en cuando, pero bueno, supongo que hasta en eso me parezco demasiado a mi padre. ¿Sabes, Víctor? ¿Tú sabes de qué hablas? ¿Qué estás haciendo el ridículo? Llevo 10 años haciendo el ridículo. Sí, tú 60. 60 años haciendo el idiota. De los que llevo 30 trabajando como un imbécil para darte una educación, de la que careces. Y todavía tienes los tantos cojones de venir aquí a criticarnos a nosotros. Tú es que no has hecho nada útil en tu vida, Víctor, de verdad, nada útil en tu vida. ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde está tu carrera? Tú, Víctor, es que... Eres incapaz de ser solidario con nada, con nadie, Víctor. Ni siquiera contigo mismo. ¿Has acabado? Me voy a la cama pasando por el baño para vomitar. Seguen, perdón. Hasta que el ruido se va ajar. Gracias.